Caberlico, jejeje Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía, aquí le damos alcance Puro chavalos buenos, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo, pase lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía, aquí le damos alcance Puro chavalos buenos, ese es mi blindaje La patrullo sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy Y66, el apodo me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer